Entre más crece esta hermosa comunidad del canal Hijo de la Guayaba, más mensajes veo de teclados que quieren que revise. Curiosamente la mayoría de ellos son de 60%, así que el día de hoy traemos el revisado del teclado más solicitado dentro de este canal. Con ustedes el Doki One 2 Mini, un teclado con mucho RGB, increíble variedad de interruptores, macros y excelente calidad. Así que vamos a comenzar con este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El precio de este teclado es de aproximadamente $100 dólares internacionalmente, pero tengan en cuenta que a estos se le deben de agregar impuestos y envío, ya que viene desde Estados Unidos. Afortunadamente hay un distribuidor oficial de Doki en México, que es la tienda de Didi Tech. Con ello se puede conseguir en un precio $2,700 pesos mexicanos más envío, y seguramente llegue a los pocos días en que hagas tu pedido. Puedo dejar el enlace en la descripción de este video para el que le interese adquirirlo. Quiero decir que Didi Tech me ha enviado el teclado para poder hacer este revisado. Dicho todo esto, vamos a comenzar con su desempaquetado. Viene una caja muy bonita de color azul, con la marca y el modelo en su parte superior. En su parte trasera encontramos el color de la carcasa y el interruptor de la unidad, por lo que vamos a comenzar a abrir esta caja. Lo primero que encontraremos será un plástico rígido, que vendrá de utilidad para cubrirlo del polvo cuando no lo estemos utilizando. Lo que seguirá será el teclado envuelto en una bolsa de espuma. De primeras impresiones se siente muy bien fabricado y con una textura muy agradable al tacto. Lo dejaremos a un lado y lo que seguirá será una guía de inicio rápido. Y eso sería realmente todo en su parte principal, por lo que vamos a ir a su separación superior. Aquí encontramos varios accesorios. Primeramente unas keycaps extra de color azul, que es un bonito añadido para darle un poco más de personalidad al teclado. Doki suele incluir diferentes barras espaciadoras en sus teclados con diferentes diseños. No soy muy fan de este diseño, pero está genial que lo incluyan. A continuación una herramienta para extraer las teclas. Y finalmente un cable USB tipo C a USB tipo A. Y eso sería realmente todo lo que nos incluye. Es un desempaquetado con muchos accesorios y muy bien presentado, por lo que vamos a pasar a hablar de su calidad de construcción, materiales y diseño. Su carcasa está conformada de dos partes, lo cual permite traer versiones totalmente en color blanco o una versión en color negro con blanco. Su parte superior es de plástico tipo mate y su parte inferior es de plástico tipo piano. Cuenta con un bisel tanto en su parte frontal como en su parte trasera, que lo hace ver muy elegante. Me ha gustado que hayan colocado el logo del producto en la parte trasera del producto en lugar de la parte frontal. Hace que se vea mucho más limpio de lo que ya está. En el otro costado de su parte trasera se encontrará el puerto USB tipo C para la conexión a nuestra computadora. Ahora vamos a pasar a su parte inferior. Aquí encontraremos cuatro gomas antideslizantes. Así evitarás que se mueva cuando lo estés utilizando. Además de dos pares de patas para ajustar su altura, por lo que podemos buscar la posición que sea más cómoda para nosotros. También se encontrará información del producto en una placa metálica en su parte intermedia. Y finalmente un dip switch para controlar la posición de la tecla de función, el key rollover y otras funciones más del teclado. No hay necesidad de moverle nada, ya que por defecto viene configurado. Esto y muchas cosas más vienen documentadas en su manual y se puede conseguir en su página oficial. Tiene una calidad de construcción muy buena. Los materiales se sienten de buena calidad y son agradables al tacto. Se siente un poco ligero, pero para nada arruina su calidad de producto. No cruje, no hace ruidos y realmente se siente bien. Por lo que regresamos a su parte superior para hablar de las keycaps. Están fabricadas de PBT en double shot en color blanco. Lo cual no solo permitirá pasar una bonita iluminación a través de ellas, sino que garantiza una mayor durabilidad que las teclas de ABS. Su grosor es de aproximadamente 1 milímetro y tiene una tipografía muy definida y textura muy agradable. Cuentan con indicaciones impresas en láser en su parte lateral, que nos dicen lo que pueden realizar en otras capas de función. Son unas buenas keycaps que yo esperaría ver en un teclado de este precio, no menos. Debajo de ellas se encontrarán los interruptores. Y realmente hay muchas opciones de interruptores de las que podemos elegir. Entre ellas varias opciones de Cherry, Kale y Catherine. La unidad que tengo en mis manos tiene interruptores Cherry Red, que son interruptores lineales ligeros, que necesitan una fuerza para ser accionados de 45 gramos fuerza. Por lo que vamos a hacer la prueba de monedas de un peso del hijo de la guayaba, para ver que necesitamos de 13 monedas de un peso, que multiplicado por 3.95 gramos, nos da que necesitamos de aproximadamente 51.35 gramos para accionar un interruptor. Tengan en cuenta que eso no es una prueba profesional, y solamente es para darnos una idea rápida de su fuerza necesaria. Dicho todo esto, vamos a pasar con una prueba de sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, eh! Es. ¡Suscríbete! El sonido me ha parecido bueno Es lo que esperamos de interruptores Cherry Red en una carcasa de plástico Lo que sí me ha sorprendido son los estabilizadores Se sienten muy bien y casi no generan ruidos molestos Me atrevería a decir que son los mejores estabilizadores que he probado en un teclado comercial Al desarmar para revisarlos nos podemos percatar que están muy bien fijados No están lubricados por lo que todavía tenemos lugar para mejorarlos El teclado viene en una distribución de 60% ANSI Por lo que vamos a perder esas teclas físicas de función, navegación y teclado numérico Pero que se pueden seguir accediendo a ellas mediante capas de función Al ser un teclado más compacto permite tener mucho más espacio en nuestro escritorio Lo cual nos permite tener una mayor área para mover nuestro ratón Además que es mucho más fácil manipularlo para tenerlo en una posición mucho más cómoda a la hora de jugar Ergonómicamente hablando es más cómodo no tener que estar moviendo mucho el brazo para llegar a nuestro ratón Ya que se encontrará justamente a un lado de nuestra mano Son algunas ventajas que puedo enumerarles de este tipo de formato Pero si quieren ver un video completo en el que hablo de todo esto lo voy a dejar por aquí arribita Pero también tiene algunas desventajas Ya que si estás acostumbrado a utilizar las flechas de navegación o las teclas de función Será algo complicado acostumbrarte al inicio Ya que tendrás que aprender las combinaciones de teclas para acceder a ellas Por ejemplo si queremos acceder de F1 a F12 debemos de presionar la tecla de función Más 1 a igual respectivamente Con función más las teclas de la parte derecha para otras teclas de función y navegación Para acceder a las flechas de navegación debemos de presionar función más I, JK respectivamente Y puede llevar un tiempo acostumbrarse a esta nueva ubicación También contamos con un control de volumen dedicado en el teclado Para acceder a él utilizaremos función más M, coma y punto para silenciar, subir o bajar el volumen Y finalmente algo que también podemos hacer desde este teclado es mover el ratón Utilizando la tecla de función más WASD podemos mover su ubicación Con función más Q y E controlar los clics Y con función más R y F usar la rueda de desplazamiento Por lo que si quieres mover tu cursor sin despegar las manos del teclado lo puedes hacer Lo encuentro principalmente útil al estar escribiendo documentos o programando Algo que también podemos controlar con las teclas de función es su iluminación Para cambiar la animación debemos de presionar la tecla de función más Alt más T Tenemos 10 efectos de los que podemos elegir dentro del teclado Entre ellos encontramos respiración, arcoiris, estrellas, reacción con pulsación, entre otros más Además podemos controlar el color de la animación en algunas de ellas Para ello debemos de presionar función más Alt más Z, X o C Dependiendo del color que queremos incrementar No me gusta mucho configurarlo de esta manera y hay una manera mucho más fácil También se puede cambiar el color presionando la tecla de función más Alt más la barra espaciadora La cual nos va a mostrar una paleta de colores en cada interruptor del teclado Para lo cual solamente vamos a presionar el interruptor con el color de nuestra preferencia Además de esta iluminación tenemos dos capas de color personalizables Que funcionarán independientemente a la iluminación del teclado Podemos activarlas con función más Alt más G o B Pueden ser de mucha utilidad para iluminar las teclas que utilicemos dentro de un juego Para configurarlas debemos de presionar la tecla de función más Alt más bloqueo de mayúsculas A continuación se encenderán las dos capas que tenemos disponibles Solamente presionaremos la que queremos configurar Lo que seguirá será elegir un color Al presionar bloqueo de mayúsculas más espacio podemos seleccionar un color A continuación presionar las teclas a colorear de ese color Una vez finalizado podemos guardar los cambios con bloqueo de mayúsculas más Shift izquierdo Podemos controlar la velocidad de la animación principal con función más Alt más J o L La iluminación tiene colores muy vibrantes Animaciones muy suaves y un brillo muy intenso Lo puedes notar perfectamente a cualquier hora del día Es una de las mejores iluminaciones que he visto en un teclado de 60% Y solamente se puede modificar mediante teclas de función Hasta donde pude investigar no cuenta con ningún software para controlar o personalizarlo Diría que es decepcionante pero se puede controlar todo con combinaciones de teclas Y es realmente muy fácil Por lo que no veo el inconveniente Para crear macros tenemos 6 capas personalizables Podemos cambiar y acceder a ellas presionando la tecla de función más Alt más 1 a 6 respectivamente Dentro de ellas podemos configurar macros individuales en cada tecla Cuando estemos dentro de una capa presionaremos función más Alt más Tab durante 3 segundos Para entrar a la configuración de los macros A continuación presionaremos la tecla en la cual vamos a guardar un macro nuevo Se mantendrá encendido el LED a la tecla que presionamos Indicando que está guardando el macro Por lo que escribiremos la combinación de teclas que queremos guardar Una vez terminado solamente presionaremos función más Alt para guardar Se encenderá un LED indicando que en esa tecla ya hay un macro guardado Podemos seguir configurando macros repitiendo el proceso O presionar función más Alt más Tab para regresar a nuestra capa Y aquí es donde vamos a poder presionar la tecla que acabamos de configurar para usar el macro Y realmente es todo lo que se puede realizar desde el teclado Al usarlo durante unas cuantas semanas les puedo decir lo siguiente Y es que realmente es un buen teclado Disfruté cada momento en lo que lo puedo utilizar para escribir o jugar Los interruptores a pesar de ser más ligeros de lo que me gustan personalmente Me permitieron escribir a las velocidades constantes a la que estoy acostumbrado Y dentro de los juegos lo sentí muy responsivo y nunca falló en darme una pulsación Se sintió realmente de maravilla Y gracias a su tamaño tan pequeño lo pude mover a una posición mucho más cómoda Estoy totalmente satisfecho con la experiencia que me ha dado No tengo ninguna queja de él Al final les puedo decir que entiendo por qué muchas personas suelen recomendar este teclado Tiene muy buena calidad de construcción y de materiales Te ofrece exactamente lo que un teclado de 60% te debe de ofrecer Como buenos interruptores, keycaps, estabilizadores, iluminación y diseño Es el mejor en su categoría y en precio Y será mi recomendación personal para un teclado de 60% En caso de que no necesites el hotswap o la conectividad bluetooth ¿Ustedes comprenden este teclado? Déjenme saber su opinión en la sección de los comentarios Ya saben dejar su buen me gusta, suscribirse dando clic por aquí Además de darle clic en la campanita para ser notificado de mis futuros videos Gracias por haber llegado hasta el final de este video Y nos vemos hasta la próxima Chao